Personal del taller mecánico que fue cerrado por el ayuntamiento al detectar fugas de dinero en refacciones y servicios que brindaban a lideresas de colonias, serán finiquitados conforme a la ley, señaló el alcalde Aurelio Joaquín González. Dijo que tres de los mecánicos que ahí laboraron se acercaron a él para manifestarle si los iban a despedir del gobierno municipal. El taller ha sido una de las partes que ha registrado baja en este trieño, el taller del municipio ya no estará funcionando, descubrimos que había muchas fugas en el taller, que además ustedes también pudieron constatar como prensa que se usaba el taller también para cuestiones personales, para vehículos de gente que no tiene nada que ver con el municipio, que no trabajaba en el municipio, bien lo dice Jorge, gente de diferentes colonias que llegaban allá a llevar sus carros. Los buenos elementos del taller que ayer se acercaron y estuvieron pendientes conmigo, platicaron y al mismo tiempo se les indicó pasar con la licenciada Vanessa Gracia y con la licenciada Marilín Rodríguez para ver la cuestión si se les van a dar de baja o a estos elementos que son buenos y que están pagando justo por pecadores algunos, pueden ser reubicados en alguna otra zona. Pero el taller definitivamente se cierra en el ayuntamiento. Producción Jorge Q, Imágenes, William Iguam. Gracias. 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 Gracias.